La verdad es que estamos viviendo un nuevo Tamaulipas con un mejor Estado de Derecho, que es lo más importante, rescatar a nuestras instituciones. Y bueno, en estos pasaditos de cinco meses se han visto grandes resultados. Por lo pronto yo como alcaldesa les puedo decir la cercanía que nunca había tenido con el gobierno del Estado. Lo bien que se siente, que te protejan, que te cuidan, que te escuchen, que le den aliciente a los neolaredenses, que eso es lo que nosotros necesitábamos. Estábamos completamente alejados del gobierno del Estado. Y bueno, ya traemos muchos planes a presente y futuro para nuestra ciudad junto con el gobierno del Estado.